La feligresía de Atuná festeja el tradicional Día del Niño Jesús en Monte Alto, un sitio que congrega cada año a miles de devotos que pagan sus promesas y otros que acuden ante su altar para pedir un milagro. Y aquí llegamos a la capilla Divino Niño Jesús en Monte Alto, Aturá. Aquí es toda una fiesta patronal. Ustedes pueden observar, hay gente vendiendo recuerdos, alimentos, hay muchas golosinas para los niños principalmente y muchos testimonios de amor que vamos a recoger. Vamos. Y bueno, una de las promesas que yo, o sea, que prometí por venir acá es cuando yo logré mi jubilación y acá estoy presente cumpliendo esa promesa. Seguimos recorriendo, aquí vemos muchos niños, incluso acá nuestro caballito tradicional para la foto, otro caballito, mucha gente, pero por sobre todo niños. Doña Letrajita, ¿tu criatura? De Villarrica. De Villarrica. De Villarrica, sí. ¿Por qué vienen aquí de tan lejos? Porque venimos a pagar una promesa al Divino Niño. ¿Divino Niño? ¿Para tu niño? Sí, para él. Para él. ¿Aquí? ¿Se puede contar? Sí. He diagnosticado en leucemia, pero está muy bien, gracias a Dios y gracias al Divino Niño. ¿Te gustaste mucho? Sí, muchísimo. ¿Está grande y fuerte? Sí, está fuerte y grande. De la ciudad de Pacaraí. ¿Quién te trae aquí junto al Divino Niño? Mi milagro. ¿Mi milagro? Sí. ¿Cómo se llama? María Fernanda. Ella es un milagro. Después de cuatro pérdidas, ella vino. La bendición de la casa. Tenemos otra princesita que es Seymesí, que está en casa, que seguro que va a venir también. Entonces, los motivos sobraron. Sobraron, sobraron. Y ya es tradicional sacarte la foto con el caballito. Aquí, en esta fiesta, los niños son los que disfrutan de esta festividad. ¿Verdad que le ha gustado? ¿Sí? Sí, tradicional. ¿Los niños principalmente? Claro que sí. En homenaje al Divino Niño. Al Divino Niño. Claro que sí. ¿Te recuerdo? ¿Era para llevar de acá de la capilla? Sí, sí, para llevar de la capilla. ¿Cuánto a mí me sale una fotito acá? 20 mil verandos. Y en toda fiesta patronal no puede faltar la comida. El caru guasú. Aquí están preparando los caballeros paella. ¿Anda, checo? Sí, señor. Ahí está el jefe. ¿Más para el jefe? Ah, para la chef y nada. ¿Dónde ni todo el aviador? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué vamos a comer por el día? Y guiso de chancho. Ah, bien. ¿No se llama paella? No, no, no. Paella es, pero... ¿Llené en paete de té? Sí, llené en paete de té. ¿De guiso de espinazo de chancho? ¿De chancho? De chancho. ¿Por qué los caballeros, los hombres, son los que hacen la comida? Y porque somos los ayudantes acá. Es la ordenada, es la ordenada, es la... La ordenada, es la... Es la ordenada, es la... La ordenada, es la... ¿Por qué? Los hombres somos más chancho, ¿verdad? Pues eso hacemos. Mira, nosotros hacemos todos los años una comida grande. Hoy va a ser el menú un estofado de carne con arroz y nuestra promesa es mucha para el divino niño y nuestra promesa es venir a seguir sirviendo a sus fieles y nosotros somos también colaboradores para sus fieles. Y aquí está nuestra promesa, aquí está nuestra promesa, ella es mi hija, tiene 7 años y hace 7 años que estamos viniendo para pagar nuestra promesa y seguiremos pagándonos. Mi hija tuvo cáncer, cáncer y le pedimos al divino niño que le cure y se curó mi hija y por eso venimos, hacemos todo lo posible, cada año venimos. ¿De dónde vienen? Y para caray. Y si podemos, ¿hasta dónde podemos vamos a venir? Hasta que nos mueran. Y esa es la cazuela de mondongo, sí, hasta le falta todavía la crema de leche, le falta queso cremoso, queso paraguay, ahora no más allá, después de terminar la misa empieza a servirle el almuerzo. Este es el staff del divino niño Jesús que hace más de 20 años cocinan para una multitud, una tradición que se repite año tras año. See you right now!